Nos están visitando en este momento. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien a vos? Bien, Rubén Rézola es nuestro, es santafesino. Miguel Correa es del sur del país, ¿os Miguel? De Viedma. De Viedma, de Viedma. Bueno, ustedes ya son nuestros representantes olímpicos en Londres 2012 en Canotaje, pero la noticia es que están acá en Santa Fe, a propósito, bueno, vienen, están entrenando, durante la mañana entrenan, se han hecho un huequito como para venir a visitarnos. Para vos esto es muy importante, ¿no? Sí, es. Tenerlos acá, yo te decía recién, después de todo lo que has viajado para el sacrificio, ¿no? De estar en cada lugar donde se hacía un entrenamiento para crecer y bueno. No, la verdad es que sí, siempre quise que el equipo venga a entrenar acá y bueno, por primera vez, el Quillá nos abrió las puertas y el lago también, que es un buen lugar para nuestra distancia, ¿no? Y que podamos entrenar acá es un orgullo para mí. Seguro, saludos a Gabriel Cipollati, a toda la gente del Quillá. A la gente del Quillá. A la gente del Quillá, al Club Marinas también. Marinas también está colaborando y cómo nos va a estar. A mí, a mí me apoyó también, así que... El equipo, es el equipo argentino. Miguel, decinos qué primera impresión de Santa Fe. ¿Cuánto hace prácticamente muy poquito tiempo que están? Sí, bueno, llegamos ayer, el lunes, perdón. Ajá. El lunes a la tarde o a la mañana algunos. Y lo poco que conocimos es lindísimo, una ciudad hermosa, ¿eh? Y decime, ¿y el lugar para entrenar, cómo lo ves? Bueno, bueno, el agua ahí está bueno. Hoy, por ejemplo, con un poco la prueba de fuego, hay viento y sin embargo se pudo armar muy bien. Así que creo que las condiciones están buenas para entrenar ahí. El club, bueno, como decía Rubén, el club que ya nos abrió las puertas y las instalaciones están buenas. ¿Cuántas personas integran este equipo que está entrenando en Santa Fe? Ahora somos cuatro. Cuatro atletas y, bueno, el entrenador. ¿Quiénes son los otros chicos que están? Guerrero, se llama de apellido. Ajá. Y Cazaña, que es de Rosario. Guerreros de Vierna también y Cazaña es de Rosario. ¿También con posibilidades de estar en Juegos Olímpicos o no? No, bueno, la clasificación olímpica ya cerró. Ya cerró. A nivel americano se cerró el año pasado. Lo único que queda a nivel mundial es Europa, el continente europeo, con el campeonato europeo que va a ser en mayo. Estos chicos, por el ranking que obtuvieron en un selectivo que se hizo el fin de semana pasado, los invitó como invitados a ser parte del equipo este que va a entrenar para los Juegos. Entonces, así que están un poco introduciéndose a lo que es un equipo nacional, ¿no? Qué bueno. Rubén, vos seguramente te seguís pesiscando, ¿no? De que esta es tu realidad. Este año para vos es muy importante. ¿Qué hay antes de los Juegos Olímpicos? Y ahora, el 20, ¿no? El 20, tenemos un Panamericano en Rio de Janeiro. ¿De abril? De abril. Y, no sé, vamos una semana, volvemos a entrenar acá a Santa Fe y después nos vamos a unas Copas del Mundo en Polonia y Alemania. Miguel, ¿cómo lo ves a Rubén? Bien, bien. Fuerte. ¿Te sorprendió su actuación en Guadalajara, por ejemplo? No, no. Bueno, yo cuando entré al equipo de nuevo, yo había dejado de remar después de Beijing. Había dejado de remar, volví a empezar a remar de nuevo y cuando entré de nuevo ya había escuchado y lo había visto que competía fuerte y era fuerte en la distancia que a mí me gusta. Así que no me sorprendió, o sea, verlo competir y después, bueno, fuimos probando diferentes tripulaciones en dobles hasta que, bueno, probamos nosotros dos. Fue la que mejor funcionó. Qué bueno. En el Mundial sí me sorprendió, clasificamos en la final, bueno, el Mundial fue una historia para el canotaje argentino y para nosotros, la verdad, fue algo increíble. Eso sí, me sorprendió de él y de mí, de los dos. Qué bueno. Pero bueno, después de eso lo esperaba, no era... Bueno, quizás Miguel, por su humildad, no lo dice, ¿no? Pero Rubén, estamos ante uno de los exponentes más importantes que tiene el canotaje a nivel nacional, sudamericano, seguramente, ¿no? Sí, sí. Miguel Correa. Sí, sí, un gran atleta. Un gran atleta. ¿Qué condiciones tiene que vos quisieras imitar? Sí, los dos tenemos condiciones similares. La altura, el peso, la condición física para la distancia que corremos son similares. Así que él es un tipo fuerte, rápido y los dos tenemos esas cualidades. Ahí es un gran entrenamiento para este deporte, Miguel, ¿no? Sí, sí, requiere entrenamiento. Lógicamente, fuerza, pero no solo fuerza, sino también que resistencia a la fuerza. Así que bueno, todo eso lleva un largo entrenamiento aeróbico, anaeróbico, de gimnasio también, pero aplicarlo al agua, o sea, es toda una... ¿En Londres 2012 vos vas a competir con él y también en alguna otra carrera? En principio solo el K2 es el objetivo. Todavía no está confirmado que corramos K1, pero el objetivo es el K2. En el caso de que tengamos que correr K1, alguno de los dos correrá. Pero bueno, nosotros trabajamos en vista del K2. ¿Eso se define más adelante? Sí, sí. ¿Y en el K2 tenemos posibilidades? ¿Cómo estamos a nivel Juegos Olímpicos ubicados? Y actualmente nosotros, o sea, tomando los resultados del Mundial anterior, estamos entre los nueve mejores del mundo. ¿Entre los nueve mejores del mundo? Así que si la idea es mantenerlo y mejorarlo. O sea, si podemos mantenerlo sería entrar a una final olímpica y mejorarlo sería estar en medalla. Para eso están trabajando. Para eso están trabajando en medalla. Y los otros nueve también. Los otros también trabajan. Seguramente. ¿Qué tiempo se quedan en Santa Fe entrenando? Ahora vamos a estar dos semanas más. Vamos a un Panamericano en Brasil, volvemos y creo que vamos a estar tres semanas más y ahí ya nos vamos a Europa a las Copas del Mundo. Bueno, fantástico. Ya nos quedamos allá, desde mayo hasta agosto. Agosto. Qué lindo. En Europa directamente. Entrenando. Fantástico. Felicitaciones. Gracias. Lo mejor para ustedes. Gracias por elegir Santa Fe. No sé de quién habrá entendido todo esto. Gracias a Santa Fe por recibirlo. Seguramente de Santa Fe, para el Quillá me imagino que es algo muy importante. Y para incluso a los chicos del Quillá que sabemos que están trabajando mucho y bien esto de tenerlos acá para poder aprender es fantástico. Que Santa Fe se entere que el equipo argentino de canotaje está en Santa Fe, está en Quillá y que apoyen este trabajo que se viene desarrollando. Felicitaciones, éxitos, lo mejor para ustedes y que salga todo bien, no solamente en Juegos Olímpicos, sino en este año. Que sean buenos resultados los que puedan esperar. Gracias a Santa Fe, al Quillá, como dijimos. Así que bueno, están invitados los chicos que hagan canotaje. Inclusive hay un chico de Paraná que ha venido, que está viendo los entrenamientos. Así que bueno, el que quiera venir, está invitado. Y que vayan a practicar canotaje también. Por supuesto. Gracias. Seguimos.